...tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Alfredo, Mario, nos ha sido un saludo. Gracias por atendernos. Buenas noches, Mario. Gracias a usted por el llamado. Bueno, Alfredo, en la apertura del programa yo anticipé que usted iba a estar en el aire y además dándole el crédito, el copyright de lo que nos anticipaba hace 15 días atrás, poco después de las PASO y después de la devaluación, anticipando un índice de inflación del 12%, a lo mejor algunos escuchaban incredulamente, pero los índices tanto de Córdoba como de Capital Federal están confirmando esto, Alfredo. Y apuntan a ese nivel, quizá en lugar de 12 sea 18, 3, pero está ahí ya con dos dígitos firmes, ¿no? Y con un arrastre estadístico para septiembre importante y con una primera semana que ha estado brava y por supuesto la reacción del gobierno de postergar los aumentos de algunos servicios, de algunas tarifas, tratar de una vuelta más de congelamiento, así que, bueno, sea un final un poco más abierto el número de septiembre, pero va a ser seguramente un número de nuevo de dos dígitos, ¿no? Estamos jugados de acá a diciembre en ese nivel, ¿no es cierto? Y yo le diría que sí, porque creo que era lo que decíamos hace 15 días, usted puede con alguna de estas medidas bajar, transformar en un 11, en un 8, y después tener un 14 y medio cuando saca las medidas del medio, ¿no? Cuando corrige, obviamente tratando de que el número no se dispare antes de las elecciones de octubre. Yo sé que me voy a pelear con una parte de la biblioteca, ¿no es cierto? Porque obviamente que hay, ya mayoritariamente, hay un consenso en el que la inflación tiene un arraigambe monetaria, pero esto que, como ya estábamos recién con Carlos Germano, este triple empate que ha generado incertidumbre hasta el 22 de octubre por lo menos, en este componente de inflación, ¿hay o no expectativas por las dudas? No, por supuesto, eso siempre va a existir, pero fíjese el tema, si usted viene con una tasa de inflación del 3% mensual, eso va a hacer que suba del 3 al 5, los mismos dos puntos, va a ser una pésima noticia, pero no es lo mismo que subir del 10 al 12 o del 12 al 15. Hay un problema de escala, ¿no? Sobre todo por el daño que eso hace sobre la economía, ¿no? Sobre el sector real. Ese es el tema. Y obviamente el triple empate tampoco ayuda, ¿no? Porque maximiza la incertidumbre. Bueno, y comenzó a darse vuelta nuevamente ahora, de alguna forma, porque es parte del debate, porque lo instaló mi ley, el tema de la dualización. Hoy entró de vuelta en juego, merced a que hubo una ponderación por parte de algunos economistas de una de las coaliciones, el nombre de Domingo Cavallo, estamos hablando de convertibilidad, tema de dualización. Y, bueno, y la irrupción de Melconian, acompañando a Patricia Bullrich, con una figura muy gráfica, ¿no es cierto? Me invitan a comer fideos con tuco y no hay fideos ni hay tuco. O sea, no hay reserva, salvo que venga Papá Noel con 45 mil millones de dólares. Esto lo hemos charlado con usted, Alfredo. Es así, ¿no? Tal cual. Y está muy claro la dificultad de recursos para encarar un proceso de dolarización. Pero yo le vuelvo a insistir en algo que a mí me tiene obsesionado, porque cuanto más hablo con abogados constitucionalistas, más me lo marcan, que es el tema de la no constitucionalidad de la dolarización, ¿no es cierto? De la obligación de tener una moneda propia que establece la Constitución. Y ahí lo que eso implicaría es que uno puede decir, no, voy igual, a pesar de que esto sea inconstitucional, porque es debatible, porque de nuevo está la mitad de la biblioteca y uso su figura de un lado y la otra mitad de la otra, pero basta con que usted en la mitad del proceso empiece a recibir, sobre todo si lo quiere hacer drásticamente, por eso están cambiando el discurso, empieza a recibir un amparo, otro amparo, otro amparo, se traba todo a mitad de camino y usted entra en un pastiche, perdóneme el término, para el sistema financiero, muy importante. Y ese es el peor de los escenarios, ¿no? Ese es el peor de los escenarios. Por supuesto, todo lo demás está a pie, ¿de dónde salen los dólares? ¿Qué pasa con los balances del Banco Central? Todos temas un poco más conocidos. Los dólares no están. Si la hoja del balance del Banco Central tiene serios problemas, como todos sabemos. No, hay, incluso hay un signo negativo, ¿no? O sea, este... No, por supuesto, por supuesto. Tiene esos pasivos remunerados enormes y por el lado del activo no tiene activos para encarar una tarea como sería la dolarización. Aún un sistema bimonetario... Aún lo que dice usted, en lo constitucional y legal, la dolarización está bien, es objetable desde el punto de vista... Ahora, ¿es objetable el hecho de que haya dos monedas de curso legal? Eso no sería, a lo mejor, neutralización, sino bimonetarismo, que es de alguna forma lo que está insinuando Volvich y Melcomian. Totalmente de acuerdo. Y más aún, acuérdese que durante la convertibilidad, y me quedo en el plano jurídico, ¿no? Que obviamente no es mi fuerte, pero durante la convertibilidad, el dólar tenía curso legal. Se podían cancelar operaciones, se podía pagar, se podía firmar contratos en dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no recuerdo, y acudo a su memoria, que haya habido grandes cuestionamientos de la cuestión jurídica desde ese punto de vista, de la constitucionalidad. Nadie dijo mucho en ese momento. No, en absoluto, no hubo objeción. Había objeciones desde el punto de vista, sí, yo me acuerdo que había algunos economistas como Marcelo Lascano, como Curia, que objetaban el tema de la convertibilidad, que era un sistema que se había dejado de lado ya en los mismos Estados Unidos, que se había dejado de patrono. Por supuesto. Había cuestionamientos al instrumento monetario, digamos, al régimen en sí mismo, pero nadie entraba por el lado jurídico, ¿no es cierto? Entraba todo por el lado... Que era muy rígido. Y recuerdo la frase de Can y Trot, cuando obviamente Menem se negó de alguna forma creo a hacer una convertibilidad, pero con canasta de monedas, que era lo que proponía Cavallo de alguna forma y saliendo, porque estaba en plena campaña de reelección, que Can y Trot dijo que además el gasto público seguía creciendo, la deuda seguía creciendo, y ya se habían acabado las joyas de la abuela para liquidar, y en ese momento Can y Trot, el que había sido Secretario de Coordinación Económica del Sur, le dijo ahora hay que ponerse el casco, y tenía razón, ¿no es cierto? Seguro, seguro, y finalmente Cavallo hizo eso en el 2001, en abril del 2001 introdujo esa corrección, cuando volvió a ser ministro ahora de la Rúa, pero yo creo perfectamente que el sistema puede funcionar, y bueno, es una alternativa más razonable y que las dos monedas coexistan, ¿no? Bueno, ahí Cavallo ya había llegado como bombero, ¿no? Como realmente como contorno, o sea, ya esa posibilidad era bastante poco viable, además, con un gobierno que había perdido obviamente el poder político, con un vicepresidente peronista que renunció, que se fue del gobierno, colgado del quincel a la Rúa, ¿no? Tal cual, tal cual. O sea, ahí vemos la importancia que para aplicar cualquier política económica significa tener poder y respaldo político para un ministro de Economía. Me refiero, por ejemplo, al caso de Melconia, ¿no es cierto? o a los otros en el caso especial de esta doble función que cumple Massa de ministro y candidato, que recién se preguntaba Carlos Germano si Massa cree que puede domesticar la inflación. ¿Por qué no lo demuestra ya, no? Seguro, y yo le agregaría a ese punto la importancia que tiene tener capacidad de gestión, ¿no? Porque si el triunfo se la lleva a alguno de los dos partidos contendientes opositores más votados en las PASO, bueno, hay que, hay que, aunque una reduzca los ministerios, ¿eh? Hay que tener gente para llenar los ravioles para seguir gestionando de un día para otro, ¿no? Eso también es un tema no menor en una sociedad que no está dispuesta a soportar ya de tantos golpes que ha recibido transiciones prolongadas, ¿no? Para exigir resultados muy rápidos. No, no tenemos los 100 días de gracia entonces, ¿no? Aparentemente como es costumbre. Y hay que, y hay que desembarcar y hay que ponerle el pecho a que usted desembarca el 10 y el 20 el Estado tiene que pagar el, poquito antes del 20 los aguinaldos de los jubilados de los empleados públicos tiene que encontrar los créditos presupuestarios son todos technicalities pero que un si uno no lo tiene bien aceitado y le puedo garantizar que eso es así porque yo viví todos todos estos procesos de adentro uno se lleva ve los problemas que se generan ¿no? se queda trabado Alfredo le agradezco mucho estos minutos para con nosotros ha sido muy amable acompañándonos como es costumbre gracias a ustedes Mario por el llamado le mando un abrazo grande igualmente gracias bueno y ya estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas de Ejecutivo